Presiona suscribirte, luego activa la campanita, da un me gusta al video y disfrútalo. En estos momentos amigos estamos ya dando inicio a este siguiente segmento y ahí estamos observando ya algunos niños que están disfrutando de la rica comida que se está brindando. Bueno, en estos momentos ahí escuchamos y arrancamos nuevamente, tenemos a estos niños que están ya disfrutando de la rica comida que se está brindando por acá en este bonito lugar, observamos. ¡Suscríbete! 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 Porque tu vida Porque no te he hecho perdir Más de tu llegada Bueno ahí podemos observar a esos niños que están disfrutando ya De la rica comida que se está brindando Ahí tenemos Ahí tenemos las imágenes ya Para que los puedan ver Saludos a los que están viendo las grabaciones Saludos cordiales Ahí tenemos ya nuevamente a esos niños que siguen disfrutando Quiero comentarles que allá en la parte de la sala También hay algunos niños que están disfrutando De más rica comida Ahí en estos momentos lo podemos ver Ya en unos momentos vamos a ingresar a la sala para que puedan ver también a esos niños que siguen disfrutando de esa rica comida La cual se está brindando Se está brindando Sopa de gallina india Comentarles amigos que hicimos el uso como de 6 gallinas india verdad Dos de las dos de las cuales Sandra la donó Las otras cuatro puedes comprarlas Entonces Fue de esa manera como se hizo acá Repito las personas que están viendo Aquí se está brindando sopa de gallina india Entonces amigos Dos gallinas la donó Sandra Dos gallinas la donó Sandra Dos gallinas la donó Sandra Y las otras cuatro las compramos verdad Así como usted lo escucha Bueno Continuamos en estos momentos Grabando para todas las personas que ven la pantalla de Ediciones Mendoza La luz La luz La luz Prenda la luz Bueno ahí van a prender la luz en estos momentos Exactamente ahí está la energía Ya hay energía Bueno amigos Es en esos momentos cuando hemos ya colocado ya la cuestión de la energía Ahí está en estos momentos Ya la cuestión de colocación de la energía eléctrica Ahí han podido observar Saludos a usted que sigue en estos momentos Y bueno el conjunto continúa con más de la buena música Ya en unos momentos vamos a tener otro tema más En el cual se van a arrancar Pero bueno Ahí continuamos observando en estos momentos A estos amigos Ahí tenemos especialmente a los niños que ya están disfrutando En esta ocasión se les ha dado comida primero a los niños Ahí pueden ver Ahí están ya disfrutando Estos pequeños de esa comida Que se está brindando ahí para las personas Así que ahí pueden observar Es así como seguimos Viesteando por acá Y vamos a tratar de que ya más adelante Las personas también puedan Ponerse a bailar ¿Verdad? Porque de eso se trata De pasarla bien De divertirse Y Vamos a esperar Si esto pues Se llega a realizar De que las chicas puedan empezar a bailar Un dedo de trata ¿Lista va? Vamos A ti me gusta Exactamente Bueno Ahí tenemos a más personas que siguen disfrutando De esta rica comida Ahí podemos ver Es así amigos como Pueden observar En el siguiente segmento Mis amigos Vamos a Escuchar música De la que a usted le gusta Ahí la podrán ver Pero mientras tanto Seguimos observando Aquí a estos niños Que continúan En estos momentos Disfrutando de esa rica comida Y también A algunas personas adultas Ya se les está dando Ahí podemos observar Bueno Vamos a tratar de enfocar Por allá Todas las personas Que ya están Disfrutando De esa Deliciosa comida Gracias a la gente Que sigue conectada Gracias a la gente Que sigue Al pendiente Es así como continuamos Ya casi finalizando Este segmento Decirles que en el siguiente segmento Usted podrá escuchar Música de cuerda Baja Exacto Podrá escuchar música de cuerda Así que pendientes Porque esto apenas Está Iniciando Seguimos 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 Amigos Celebrando A lo grande Celebrando Con todos ustedes Y es así como Lo hacemos Ahí puede ver A doña Angelita Que Está con todos los poderes Entrando en esa Sopa de pollo Está buena Nadie Eso sí que está Muy bien Seguimos Enfocando Ahí tenemos A todos los Bueno Ahí de fondo Teníamos Música Como le vuelvo a repetir En el siguiente segmento Grabaremos Ya solo al conjunto Para que usted lo pueda escuchar Pero Mientras tanto Pues Aquí estamos Viendo A estos niños Que siguen disfrutando Más Y más Verdad En unos momentos Amigos Vamos a continuar Con más música A cargo del grupo Mientras tanto Es así como Continuamos Celebrando A lo grande Por acá En este bonito lugar Inauguración De casa Para Sandra Bueno Bueno vamos a finalizar El segmento Allá en la parte de afuera Donde ya Algunas personas Adultas Van a empezar A disfrutar Más De la rica comida Verdad En estos momentos Exacto En estos momentos Ahí enfocamos A las personas adultas Ya Que empiezan A disfrutar De esa rica comida La cual Ya se empezó A servir A las personas adultas Así como Usted lo escucha Aquí tenemos ya A las personas adultas Que están Disfrutando La próxima Bueno eh Pájaro igual Bueno entonces Continuamos En estos momentos Aquí Celebrando Y observando La rica comida Que ya se empezó A servir A las personas adultas Un tata Es que le tiene pena A la cámara Un tata Llamo ¿Cómo le está pasando Doña Marta? Ah bien Tranquilo Sí Sí Está repartiendo A Rosita Bueno Lo estoy viendo Que está Se está ayudando Por ahí Bueno Seguimos En esta En estos momentos Festejando Y aquí tenemos Una clara imagen Aquí tenemos Una clara imagen De las personas Que han empezado Ya A disfrutar Con la miniatura Con estas imágenes Amigos Estamos ya Finalizando Regresa un instante Amigos Amigos